Hey que tal amigos, como están? Espero que estén pasando un excelente día, el día de hoy tenemos un nuevo video y en este video les voy a enseñar que hay en mi iPhone, vamos con nuestro intro y regresamos Antes de empezar este video me gustaría abrir mi perfil de Facebook para recomendarles una página la cual a mi me gusta mucho yo ya la estoy siguiendo y tengo poco de contacto con ellos, vamos a abrirlo, se llaman GetLoco es una página en la cual ustedes van a encontrar contenido variable, van a encontrar muchísimos artículos y posiblemente también habrán una tienda en línea, por lo cual ustedes van a encontrar cualquier tipo de accesorio para su dispositivo iPhone, iPod o iPad y pues bueno, estas son las páginas que ellos están brindando entonces, únanse, síganlos y díganles que van de parte de AppleChat Lo primero que les voy a enseñar es el fondo de pantalla de mi dispositivo, trae el fondo clásico de iOS en el fondo del mar y la espuma ya posteriormente una vez que abrimos y desbloqueamos mi dispositivo nos vamos a encontrar con tres páginas en este caso, bueno, marca 4 que es la de las notificaciones la primera página, segunda y tercera página de íconos entonces les voy a ir presentando lo que yo tengo es un iPhone 6 de 16 GB, ya es un dispositivo viejo pero lo estoy testeando con iOS 12 por lo cual es el teléfono que estoy ocupando actualmente en la primera página yo tengo FaceTime, pues es la red social que ocupo con mi hija para hacer videollamadas, después tenemos mail que es donde yo recibo todos los correos de ustedes las personas que me mandan correos por ahí los estoy checando posteriormente encontramos fotos, cámara, el calendario, mapa, reloj, todas las aplicaciones nativas como clima tengo las dos carpetas en las cuales, bueno, estas si no las ocupo por eso las tengo en carpetas que es la brújula, consejos, buscar mi iPhone y TV y en la siguiente carpeta tengo la bolsa, casa, wallet y salud entonces estas dos carpetas si no las ocupo para nada después seguimos con notas, sigue recordatorios, el App Store, iTunes Store, configuración, calculadora archivos, contacto y notas de voz esta es la primera página que yo ocupo para mi dispositivo la configuración que yo tengo, me gusta tener las aplicaciones nativas en la primera página es lo primero que abro en mi dispositivo y pues bueno, ya es como lo básico yo creo que mucha gente también tiene su dispositivo acomodado de esta manera en la parte de abajo en el dock tengo el teléfono, tengo Safari, tengo iMessage y tengo Apple Music entonces es como lo tengo acomodado yo así lo ocupo y la verdad me funciona bastante bien en la segunda página tengo las redes sociales y tengo algunas aplicaciones de uso común en la primera pestaña tengo a YouTube que es la fuente de trabajo que yo ocupo para subirles el contenido a ustedes luego tengo iMessage, Whatsapp, Instagram, tengo Paypal que es la aplicación con la que yo descargo algunos informes para poder recibir algunos pagos ya sea por parte de algún patrocinio que haya hecho en algún momento o algún cobro que yo haya hecho de algún video posteriormente tengo B-Mobile que es la banca móvil de Bancomer Bancomer es un banco aquí en la Ciudad de México, bueno a nivel nacional en la cual pues bueno nosotros podemos hacer transacciones y podemos trabajar con ellos sin ningún problema posteriormente tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Google Fotos Google Fotos yo lo ocupo bastante porque es una aplicación en la cual yo hago el respaldo de todos mis dispositivos tanto el iPhone como el iPad, todas las fotos que se tomen en ese dispositivo pues bueno las subo a Google Fotos me es más fácil y más accesible tener mis fotos ahí que en iCloud posteriormente tengo mi AT&T que es la aplicación móvil del carrier de la compañía con la que yo trabajo que es AT&T en esta aplicación pues bueno les voy a abrir un poquito para que ustedes la puedan checar si no la conocen aquí nos va a pedir el Touch ID y una vez que lo abrimos pues bueno a veces no nos deja entrar porque no tiene un saldo proporcionado entonces aquí me va a dar a mí los saldos que yo manejo el saldo comprado, el saldo total, los datos que yo voy manejando y pues bueno ya me da minutos incluidos y algunas otras cosillas por ahí entonces se supone que yo tengo .33 GB que en total son 33 MB libres para poder navegar aún y pues bueno esa es la aplicación de AT&T, no me meto mucho pero primero es lo que yo manejo, posteriormente está Feedback Feedback para los que no conocen esta aplicación es una aplicación para los que tenemos cuenta de desarrollador para que nosotros testemos las betas que va saliendo o que va lanzando Apple día con día posteriormente tengo YouTube Studio esta aplicación es bastante buena porque no tengo la necesidad de entrar a YouTube cuando ustedes me mandan un mensaje en el momento en que ustedes me mandan un mensaje a mí me aparece la pequeña notificación yo me meto directamente desde aquí y una vez que yo logro acceder pues bueno ya veo aquí todos los comentarios que ustedes van dejando y pues bueno ya los contesto desde aquí sin la necesidad de entrar al video y es mucho más rápido entonces va bastante buena la aplicación, me gusta mucho aquí están algunos comentarios y pues bueno ya los voy contestando ahí poco a poco y conforme voy teniendo tiempo ya me meto y contesto a los demás con mensajes posteriormente tengo CFE Contigo esta es la empresa de la compañía de luz de aquí de México yo aquí pues bueno hago el pago de mi servicio de luz mediante mi tarjeta o mediante B-Mobile están conectados y pues bueno ya mediante eso ya accedo yo para poder pagar el recibo de luz y ya no tener que ir a hacer filas a la tienda y posteriormente tengo Mercado Libre es donde yo anuncio los artículos que tengo los artículos que yo llego a comprar para uso personal y que no les estoy dando un uso continuo pues bueno los subo ahí a Mercado Libre y hago algunas ventas o bien algunas compras la siguiente página tengo tres pequeños juegos ya les había yo hecho algún revisado de estos juegos anteriormente el Piano Mobile es un juego que la verdad a mí me gustó muchísimo después tengo Monopoly Go es un juego que la verdad me está llamando mucho la atención porque es totalmente en línea pero el juego pues bueno te enfrentas a diferentes personas del mundo y tienes que ir pues bueno poblando el mapa son muy pocas casillas son creo que son tres por clado entonces mientras más casitas tengas en cada casilla pues bueno ya tu ingreso es mayor y pues bueno solamente te enfrentas a un solo jugador pero pues bueno son como batallas en vivo y posteriormente tengo Candy Crush que es el Friends es la nueva aplicación de Candy Crush es la nueva actualización que lanzaron bastante buena yo lo estoy empezando a jugar llevo cerca de 20 niveles me parece por ahí así y la verdad me llama mucho la atención ya posteriormente ya no tengo más aplicaciones esto es todo lo que yo tengo en mi iPhone y pues bueno es lo que yo les quería presentar ya que este video lo había pedido Sadam Morales gran amigo ya suscriptor de tiempo del canal y pues bueno amigo aquí está el video espero que te haya gustado y pues bueno amigos hasta aquí el video espero que este video les haya gustado es un video en el cual yo quería enseñarles que aplicaciones tengo instaladas en mi dispositivo espero que realmente les haya gustado ya saben que si es así le pueden dar un pulgar para arriba ya saben que si no les gustó le pueden dar un pulgar para abajo ya saben que a mi no me va a afectar al contrario me va a ayudar a mejorar el contenido en el futuro este y todos los demás videos los pueden compartir para que más gente me conozca y se una a la gran familia de Apple Chat recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video como el de hoy y pues bueno no se te olvide también que puedes comentar en la parte de abajo dejarme tus sugerencias, saludos, aportes y todo lo que se te ocurra yo lo voy a leer en la aplicación de YouTube Studio y pues bueno te voy a contestar lo más rápido posible entonces espero que les haya gustado y gracias a todos por ver el video nos vemos el día lunes con uno nuevo que descansen bye